Si yo no voy a tu me amas, si hubieras que te voy en el pueblo ¿Dónde yo estaría? Si te vienes, yo voy a morir En esta mañana, en esta mañana, tú ya no estás aquí, amor Yo, yo, yo te he desvido, yo, yo, yo te he desvido Y yo, yo, yo te he desvido, yo, yo, yo te he desvido Yo, 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 yo te he desvido Y yo, 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 yo te he desvido ¿Dónde yo estaría? ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría? ¿De dónde estar? Si te vienes tras las veas, si te vienes con tu amor, si te vienes con tu hospital Por favor, el amor, me lo he desvido Sí te vienes con tu amor Por mucho tiempo vivo, si te vienes con tu alcohol Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Había un juego perdida, aleluya, y tanta fe, así yo me he dejado puerto, porque es la prueba que creo, creo que me estaba en pie. ¿Es la prueba que mi alma continuara? Yo soy el antiguo por el fuego, que tiene el alma al día, que en tu corazón te siento yo necesito Yo necesito de mi fuego, yo necesito de mi fuego, yo necesito de mi fuego, no es así Yo necesito de mi fuego, yo necesito de mi fuego, yo necesito de mi fuego Yo necesito de mi fuego, 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 yo necesito de mi fuego Por favor, si no hubiera sido la mayor sanidad ¿No quedas por el juez? Por favor, si no hubiera sido la mayor sanidad Si no fuera por el fuego, tu me llores, si no llega, si no vuelve el fuego. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba, sin nada fallaba. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba. Cuando Moisés levantaba las manos arriba, el pueblo sin nada fallaba, sin nada fallaba. ¡Gracias! 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 Mis alas abrilé, yo me detenré, yo me levantaré como el águila de mis alas. Mis alas abrilé, yo me detenré, 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 yo me levantaré como el águila de mis alas. Mis alas abrilé, yo me detenré, 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 yo me detenré. Habrá gente aquí Que vamos a subir la mañana Y a ver su huella